Vamos a encontrarnos donde te conocí Nuestro primer beso como podré olvidar En Navidad hice yo contigo compartir Sería el mejor regalo para ti, para mí En tu amor de Navidad estaré Pues eres el mejor regalo para mí Espero yo ser el tuyo En tu amor de Navidad estaré Han pasado año, ¿por qué esperar más? Tú lo sabes bien, nuestra llama alumbrará Guiando el camino, juntos tú y yo Solo verás para Navidad Mi deseo será real La maquia del tiempo hace que me pregunte No necesito comprar online o buscar en las tiendas Sé que lo que necesito es ver tu humildad otra vez Si escucha esto en una lista de Navidad Solo una hora y lugar Espero no lo diré En tu amor de Navidad estaré En tu amor de Navidad estaré Pues eres el mejor regalo para mí Espero yo ser el tuyo Espero yo ser el tuyo En tu amor de Navidad estaré En tu amor de Navidad estaré En tu amor de Navidad estaré En el name de Navidad estaré También nos vemos en tu amor de Navidad estaré Gracias.